Pudimos concluir con el informe del año 2023, estos cuatro años de gestión del Frente de Todos a nivel nacional, y si bien todavía no comenzamos la búsqueda sistemática de casos de 2024, que es lo que nos va a ocupar en buena parte de este año, más allá del resto de nuestras actividades militantes, lo cierto es que de manera absolutamente pasiva, sin buscarlos, a través del contacto directo por las familias afectadas que se vinculan con Correpi, a través de los informes que nos llegan de organizaciones hermanas del resto del país, o directamente de notas de información de prensa, nos sorprendió la cantidad de casos ya registrados, que ya podíamos chequear y verificar, ocurridos entre el 10 de diciembre del año pasado y mediados de febrero, que fue cuando el informe entró en impresión, que ya totalizaban más de 60 casos y hoy se están acercando a 70, insisto, sin la búsqueda activa todavía. Y realmente nos pareció un dato muy significativo a partir de que es la primera vez que a esta altura del año tenemos semejante cantidad de muertes ya verificadas, ya confrontadas, como para incorporar. No queremos ni imaginar lo que va a ser cuando empecemos el rastreo de cada portal, de cada medio digital, cuando recibamos los informes de las provincias en donde hay otras organizaciones que hacen el chequeo local o los informes oficiales, por ejemplo, de muertes bajo custodia en lugares de detención, de cárceles, comisarías, institutos de menores. Así que, bueno, el informe está ya publicado en nuestras redes, está completo en distintos formatos para su descarga en la página web de Corepi, corepi.org, donde incluso, para quienes tienen algún tipo de desconfianza, dicen, bueno, pero hablan de 9.175 casos desde diciembre de 1983, tienen el Excel con los 9.175 casos para descargarlo, para leer nombre por nombre, caso por caso, y como muchos gobiernos han intentado hacer, verificar a ver si hay alguno que no sea cierto, en particular los 414 correspondientes a 2023, de los cuales 384 ocurrieron bajo todavía el gobierno de Alberto Fernández, los restantes, junto con los que ya tenemos de 2024 en la gestión de mi ley. Lo primero que salta a la vista, y realmente es impactante, es la enorme cantidad de muertes bajo custodia, sobre todo en cárceles, y en segundo lugar, en otros lugares de detención, como comisarías, institutos de menores o alcaidías. ¿Por qué digo que impacta? Porque hace 10 años, 20 años, 30 años, las dos modalidades principales del accionar represivo que nos cuesta vidas, el fusilamiento de gatillo fácil en la vía pública y las muertes en lugares de detención, estaban prácticamente a la par, algunos años una, otros años otra, o a lo sumo era un poquitito más, pero nunca hubo una relación como la que venimos teniendo en estos últimos 10 o 15 años, donde ya directamente en la actualidad hay una relación de un cuarto a tres cuartos en favor de las muertes bajo custodia. ¿Y esto por qué? Porque desde 2004 en adelante, se pueden detectar de manera muy precisa las fechas, los momentos históricos, comenzó en la Argentina un proceso de reformas legislativas, procesales, penales, y también de criterios de interpretación judicial, de aplicación de esas normas en los casos concretos, que poco a poco fue escalando el índice de carcelación, hasta llegar, en un paroxismo impresionante en estos últimos 8 o 10 años, a multiplicar por 10 prácticamente la cantidad de personas detenidas en el país respecto a lo que había hace 20 o 25 años. O sea, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, en el año 2001, en todo el país, en toda la Argentina, contando cárceles federales y cárceles provinciales, había 34.000 personas privadas de su libertad. Hoy superan holgadamente las 120.000, y a eso hay que sumarle las que están en comisarías, que también se han incrementado notablemente. Uno tendería a suponer, bueno, entonces tienen razón los que dicen que lo que está creciendo monstruosamente es la cantidad de delitos. O sea, hay un índice de carcelación tan alto porque se incrementa el índice criminal. Y resulta que uno va a las estadísticas oficiales y resulta que ocurre todo lo contrario, porque en el mismo año 2001, que teníamos 34.000 personas presas, por ejemplo, teníamos 8.6 homicidios cada 100.000 habitantes. Y hoy, en promedio a nivel nacional, tenemos 4.2, o sea, menos de la mitad. Por supuesto, con variantes según el distrito, porque, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires ese índice es todavía menor, nos llega a 3, que es uno de los más bajos, no de América, del mundo. Y en cambio, en Rosario es 7 veces mayor. Y hay variantes en el resto de las provincias. Pero el promedio nacional es de 4.2 casos de homicidios dolosos, o sea, de gente que mata a gente a propósito, cada 100.000 habitantes. Y lo mismo sucede con los robos. También ha disminuido el robo, es decir, la sustracción de elementos de propiedad de otra persona con el uso de violencia en un 50%. Entonces, ahí es donde concluimos que, indudablemente, si las cárceles están estalladas con una superpoblación que ronda entre el 100 y el 300% según el distrito, con lugares particularmente afectados como la provincia de Buenos Aires, como ustedes en Mendoza, que tienen también una larguísima historia de violencia intramuros, además de los casos de gatillo fácil, o Córdoba o Santa Fe, que son las provincias con mayores niveles de letalidad en relación a la cantidad de habitantes, es por esta política tanto legislativa como judicial. En donde, dicho sea paso, también tienen que ver en algo los mendocinos. ¿Por qué? Por ejemplo, yo decía que esto comienza a visibilizarse, esta política que incrementa el índice de carcelación en el 2004 con el paquete de leyes Bloomberg, que subieron las penas, que eliminaron muchas de las hipótesis de solución alternativa a la prisión preventiva. Siguió con una serie de reformas posteriores que se aceleraron a partir de 2016 con la ley de fraglancia y 2017 con la ley Petri, la de vuestro coterráneo Luis Petri, entonces legislador y ministro de defensa, que es el gran responsable de que estén estalladas las cárceles, porque esa ley fue la reforma del sistema de ejecución penal que directamente convirtió la prisión preventiva en regla y convirtió en inalcanzables principios básicos de garantías y procesales de las que Argentina estaba orgullosa en el mundo, como por ejemplo, bueno, no solamente el derecho a tener el proceso en libertad si la pena es escarcelable, si uno no tiene antecedentes, si no hay peligro de fuga, si no hay forma de entorpecer el proceso, sino también todo lo que tiene que ver una vez condenada una persona con ese proceso de resocialización, de rehabilitación, que se supone que es el objeto de la pena, porque si no, no seamos hipócritas y en lugar de construir cárceles y encerrar la gente ahí, o directamente tiramos la llave al río, o modifiquemos nuestro sistema penal para aplicar otro tipo de penas sin retorno, digamos, ¿no? Pero mientras seamos un Estado de derecho, tenemos que sostener estos principios fundantes que hemos adoptado. La principal conclusión tiene que ver con esta situación gravísima en relación a las cárceles, que sabemos que es lo que menos le interesa a la gente, que te dicen se murió un preso y bueno, ¿cuál es? Bueno, es una persona que estaba privada de su libertad, no una persona a la que simplemente le colgamos el cartelito de estaba presa, es descartable.